La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a los patrulleros Marlon Adrián Calvo Cardona, Ángel y Navarro Funieles, el líder de Jesús Martínez Charri y Anderson Córdoba Macanilla, como posibles responsables de causarle la muerte a un hombre en Buenaventura, Valle del Cauca. En la noche del 2 de mayo de 2023, los uniformados acudieron a un hotel para atender una supuesta riña. Al llegar al establecimiento, encontraron a un huésped alterado, por lo que trataron de controlarlo. En medio del forcejeo que se generó, uno de los policías fue mordido en una mano, situación que había provocado la reacción violenta de sus compañeros. Elementos de prueba dan cuenta de que los patrulleros presuntamente golpearon de manera desproporcionada al hombre, le propinaron patadas y puños en varias partes del cuerpo durante algo más de cinco minutos y le presionaron el cuello. La víctima sufrió varios hematomas y edemas, y una fractura en un hueso de la garganta que le ocasionó una insuficiencia respiratoria aguda, que desencadenó en su muerte. La situación de inferioridad y de la que se aprovecharon ustedes, señores policías, era evidente para ustedes, pues se trataba de una persona semidesnuda. Únicamente vestía una puntaloneta porque hasta descalzo estaba. No empuñaba un arma o elemento contundente que le permitiera agredir o defenderse. Y evidentemente ustedes lo superaban en número, fuerza y entrenamiento policial, pues se trataba de cuatro uniformados dotados de sus elementos, como las botas, las restricciones o las esposas, y que lo sometieron y desplegaron contra su humanidad diversas formas de violencia. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó el delito de homicidio agravado. Los procesados no aceptaron el cargo y deberán cumplir medio aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía habla con resultados. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo, puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase. La Fiscalía La Fiscalía Gracias.